Con lo mío, con lo mío, ustedes no son para Aquí apagamos a tú el que se pase, no me amenaces No, son de nada, yo brillo con lo mío, con lo mío Ustedes no son para, aquí apagamos a tú el que se pase, no me amenaces El break es de 10 a ti, te lo quité yo Este verso se montó de una vez y no se ensayó Por la precisión de mi cotorra el maíz se abolló Tu ego estaba alto pero ya se cayó Llegó el que impone y te la pones y te opone Lo que a ti más te conviene, que tú no me menciones Mi cotorra es alta para una fanática desacta Tú no le llega a lo que mi música redacta Mira cómo se rapea, aprende que tú no sabes El batallón es muy real, por eso es que tú no cabes Recuerda que tú mamate y fuiste guaremate No te salía pero como quiera traicionarte Yo soy tu futración, tú eres mi diversión Tientón, papá, tú lo fuiste una mala inversión Prepara tu oído pa' que me escuches, estás cagando No te aclaro que pa' ti, que pa' ti Que no es jugar Ustedes no son de nada Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces No son de nada Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces Por que no hay algo traficante de tu pefa Sientes letras que dan nota Imitando nunca que el cerebro se te explota F*** implota Lo que tú rapeas sale del culo mío Contra ustedes vamos en coche Como los recién nacidos, banco mío Fuerza la que es la muerte Ni que te empales con un amuleto en manos Correrá con suerte Porque evidentemente El vallallón no es maletal Vinimos a salvar el juego Como una memoria Habrá la gorda sin cabello, quiera hacerlo Aquí cualquiera te lo mete frío Va a parir una funda de hielo Que tú puedes ver, yo solo romperlo Ay, no fue que te quedaste calvo Pero te toman el pelo Bájale algo a esa comedia Que tú no camines en tus zapatos Ni con novecientas medias Este es tu último respiro Te voy a poner al lado de Ricky Martin Pa' matar a dos pájaros de un mutil Ustedes no son de nada Yo brillo por lo mío Por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces No son de nada Yo brillo por lo mío Por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces Vamos a ver si te decís Vengan déjense ver que estoy aquí Donde entre por más que entren en razón No entran en sí Dentro de un círculo Donde no hay más talento A nivel óptimo Donde no hay más que vivir ¿Cuáles son los próximos? Nosotros buenas más nosotros podemos con nosotros Porque nosotros estamos en un nivel donde no llegan los otros Y así se quieren cruzar con el batallón Mejor saque el anzuelo pa' que no manguen un pescozón Que bailesón Nadie como yo ni aunque me hagan un clon Tus pistoles eran de zinc y se las llevo un ciclón Todos formen una unión y vengan a atacar Y aquí lo estamos esperando en yoga en modo avatar Dime, ¿quién culo? Da la luz Dime, ¿por qué inventas? Con el culo come estrías con una caja de herramientas Ven pa' que muerdes de chile un dos de pimienta Y si te sirvió el zapato te calzamos en y sienta Ustedes no son de nada Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces No son de nada Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son para Aquí amenaces Si fuerzas con el batallón Se te da tu estrellón Botellazo y galletón Carapacho, gallinón Guaremate, maricón Bájale a tu emoción Que te guapen un peñón en tu cabeza por Lambo Aquí siempre estamos al día Sin pararle a compañía Ni con ropa regalada Ni con bermuda teñía Suelta la palomería Y esa vagamundería La misma melodía Con cotorra repetía Ustedes todos tienen buce Aquí bregamos con music Soy hermano de Fatulo Pero no corro con music Dame luz, perra preña Tengo la mente dañada Yo no tengo ningún sello Bando cadena en peña ¿Cuáles son tus credenciales? Tú no ha hecho nada que valga Solo tiene hilo dental Entre tus chapas de nalga Las victorias son dulces Las derrotas son amargas Deja de menta mi nombre Pa' que el diablo no te salga No son de nada Yo brillo por lo mío Por lo mío Ustedes no son parada Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenace No son de nada Yo brillo por lo mío Por lo mío Ustedes no son parada Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenace No me amenace Siempre ando a cuarta Con mi pistola Siempre ando a cuarta Padrito que no quiero estar como yo Con mi lintero Siempre ando a cuarta Con las mujeres Siempre ando a cuarta Con mi pistola Siempre ando a cuarta Padrito que no quiero estar como yo De tanto caí me pongo ropa Yo parezco un maniquí Yo doy para single pill Y nunca salió de aquí Las mujeres se me pregañan Yo no sé ni qué hacer O hace magia Como un mago Y me voy a desaparecer Tú no tienes swagger Y eso es lo que te encojona Que a ti nada más te falta Ponerte a pedir limona Yo doy para en toda la zona A ti te tengo de mono Y tengo tanta mami Hasta que se acaban la maricona Llegale a mi pinta Mi swagger y mi piquete Que tengo un jefe a cuarta Que me lo da por paquete En pinta 24-7 Desde que dan las 7 Y con lo mío en los bolsillos No bulto cero paquete Yo compro un tenis diario Siete party a la semana Y me doy la mujer Que quiero la que a mí Me da la gana No me ligo con palomo Toda mi gente son bacana Y en el banco Me pusieron el nuevo Tony Montana El Don Me Comen dinero Siempre a dos a cuarta Por las mujeres Siempre a dos a cuarta Comen pintora Siempre a dos a cuarta Paquitos Quiero conectar Como tú Comen dinero Siempre a dos a cuarta Por las mujeres Siempre a dos a cuarta Comen pintora Siempre a dos a cuarta Paquitos Gracias Eu No te amo No te amo No te amo Gracias por ver el video.